Tres líderes europeos se dirigieron a Kiev este martes para expresar el apoyo inequívoco de la Unión Europea y ofrecer ayuda financiera a Ucrania, una visita dramática que se produce en medio de intensos combates en torno a la capital ucraniana. Viajando en tren, los primeros ministros de la República Checa, Polonia y Eslovenia cruzaron a Ucrania el martes por la mañana, horas después de que una serie de fuertes explosiones antes del amanecer sacudieran Kiev. En un momento tan decisivo para el mundo es nuestro deber estar donde se está haciendo historia, porque no se trata de nosotros, se trata del futuro de nuestros hijos que merecen vivir en un mundo libre de tiranía. La visita se cumplió mientras las delegaciones ucranianas y rusas siguen negociando en un encuentro virtual. El Kremlin restó importancia a la perspectiva de una solución diplomática, pero Kiev asegura que se afana en el proceso de diálogo. Las negociaciones están en curso, consultas en la principal plataforma de negociación renovadas, asuntos de regulación general, cese al fuego, retiro de tropas del territorio del país. Mientras se reabrieron nueve corredores humanitarios, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país debería aceptar que no se convertirá en miembro de la alianza militar de la OTAN, una preocupación clave que Rusia utilizó para justificar su invasión. Me alegro de que nuestra gente esté empezando a entender eso y confíe en ellos mismos y en nuestros socios que nos ayudan. Zelensky habló frente al Parlamento canadiense este martes y pidió la imposición de una zona de exclusión aérea en Ucrania debido a una guerra que él definió como de aniquilación. El miércoles, Zelensky hablará frente al Congreso de Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.